Al principio todo era oscuridad y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo. ¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en los depósitos de agua recién descubiertos? ¿Sobrevivió la vida marciana a un ataque apocalíptico? ¿Son los marcianos microbios o monstruos? A continuación veremos las respuestas a todas esas incógnitas. El Universo, Marte, las nuevas pruebas. Creo que podemos enviar a los humanos a orbitar a Marte y volverlos seguros a la Tierra. Y el lanzamiento a Marte va a seguir. Cuando aterricemos en Marte, tal vez haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no tendrán este aspecto, ni este, sino este otro. Microbios. Bacterias que evolucionaron para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre. Un mundo árido donde las temperaturas pueden descender hasta los 104 grados centígrados bajo cero. Aunque en la superficie de Marte las condiciones sean tan duras, bajo ella pueden darse mejores condiciones para la vida microbiana. ¿Hay vida en Marte? Hace cosa de una década. Mi respuesta habría sido muy distinta a la de hoy, porque ahora sabemos más. Hace unas décadas habría parecido ciencia ficción. Pero ahora sabemos que en la Tierra algunas bacterias se apiñan en torno a chimeneas termales del fondo del mar. Otras prosperan en bolsas de agua líquida situadas a casi 4 metros bajo el hielo antártico. Nuestra información sobre la vida microbiana de la Tierra ha aumentado tanto que creo que es posible que en algún momento en Marte haya habido algún tipo de vida primitiva. ¿Cómo pudo haber surgido la vida en Marte? Tal vez gracias a un rayo. Primavera de 2006. Aunque hay científicos que afirman que en Marte no se producen rayos, los detectores de microondas instalados en la Tierra los captan, en las tormentas de polvo rojo donde hay fricción. No son rayos como los que conocemos asociados a tormentas con lluvia. En Marte no llueve, lo que se produce son rayos secos. Y esos rayos secos o electricidad estática podrían haber dado lugar a la vida marciana. Una vez que hay rayos, existe una fuente de energía que puede influir en las reacciones químicas y alterar los elementos de la atmósfera, incluso a nivel de la superficie. En un famoso experimento hecho para reproducir la creación de la vida en la Tierra, se aplicó una corriente eléctrica a una mezcla de agua y gases comunes. Creando un caldo que contenía compuestos orgánicos y los pilares fundamentales de la vida, aminoácidos. No es que al aplicar descargas eléctricas a esos elementos fuese a surgir la vida, pero sí tal vez las condiciones para que surgiese. ¿Pero ayudaron los rayos secos a que la vida surgiese en Marte? ¿O mataron toda oportunidad de que surgiese? Los rayos de Marte podrían crear elementos como peróxido de hidrógeno, lo que podría conducir a otros elementos que destruirían la materia orgánica y harían estéril la superficie. Pues en activadores de vida o sus asesinos, todavía no se sabe bien cómo han influido en Marte los rayos de las tormentas de polvo. Lo que siempre pasa con Marte es que cuando creemos que lo entendemos, descubrimos datos nuevos y vemos que aún hay muchos misterios por resolver. Entonces, ¿cómo es que hay bacterias demasiado pequeñas para ser vistas bajo la superficie de un planeta a 77 millones de kilómetros? La vida que puede proliferar, la que puede encontrarse en la mayoría de los organismos, si existen, será la más difícil de encontrar. Como los escaladores, los científicos buscan vida en Marte estableciendo conexiones, relacionando sus observaciones con las deducciones, esperando que los indicios los lleven en la dirección correcta. Y si no se encuentran hechos, se empieza de nuevo. La búsqueda de la vida es difícil, así que los que organizaron el estudio dijeron, primero veamos si hay lugares habitables, con condiciones para albergar vida. Y el elemento clave para la vida tal como la conocemos, es el agua. En la Tierra es necesaria el agua líquida para la vida. Aunque sea una pequeña bolsa en el interior de un glaciar, siempre es necesaria en estado líquido, para que se den los procesos que desencadenan la vida. Según las fotos de las primeras sondas espaciales, Marte solo era una roca roja muerta. Su tenue atmósfera era principalmente dióxido de carbono. Y lo mismo parecía suceder con los casquetes polares. En los años 70 se creía que no era posible que hubiese agua ni vida en Marte. Pero hoy el panorama es muy distinto. En el siglo XXI, las sondas más avanzadas han demostrado que muchos de los datos anteriores eran erróneos. Resulta que hay unas 100 veces más agua en los casquetes polares marcianos que en los cinco grandes lagos de Norteamérica. Hoy sabemos que en los casquetes polares hay agua como para cubrir la superficie y alcanzar unos 9 metros de altura. Pero la cuestión no es si hay agua en Marte, sino si hay agua líquida. Ahí está la clave. Porque ni siquiera la vida microbiana podría haber evolucionado en Marte sin presencia de agua líquida en la historia del planeta. Para comprobar si hay agua líquida en Marte la buscamos de varios modos. Desde 1997 y a lo largo de 2006 la sonda Mars Global Surveyor busca minerales basados en el agua mediante un espectrógrafo muy sensible. Todo elemento químico tiene unos rasgos particulares asociados como una huella digital y cuando la luz incide en ella reemite esa luz de una forma muy concreta y característica del elemento en cuestión. Así que sabemos la composición de un elemento observando la luz que emite. Es parecido al modo en que el oído humano puede captar vibraciones específicas. Algunas notas se perciben claramente. Otras no tanto. Y de modo similar los espectrógrafos se centran en esas particularidades. La sonda Surveyor da con un elemento importante. Hematita. Una mezcla de hierro y oxígeno. La hematita demuestra que el Marte antiguo pudo haber tenido agua líquida. Porque ese mineral también existe en la Tierra en lugares donde antiguamente hubo agua líquida. Estas rocas esféricas de Utah se formaron en arenisca al penetrar agua líquida por los poros de la roca y remover el hierro. De modo que el hierro pasa a formar estas pequeñas esferas. Las de Marte son algo menores que estas pero creemos que se formaron del mismo modo. La misión de la Surveyor ya ha terminado. Pero hoy cinco sondas se están tomando fotos y medidas de Marte. La Mars Express Europea circunnavega el Ecuador. La Mars Odyssey de la NASA y más recientemente la Mars Reconnaissance Orbiter o MRO investigan los polos. Mientras tanto, dos robots móviles exploran la superficie buscando indicios de agua en las rocas. Un robot está en una zona montañosa, rocosa, polvoriente y escarpada. Tiene color rojizo e intenso cuando se observan las fotos tomadas por el robot. El otro robot en la otra parte del planeta está en un lugar muy llano. Tiene color oscuro como marrón chocolate en vez de rojo. En la primavera de 2008 a las cinco sondas se unió una sexta. La Phoenix Lander de la NASA. 25 de mayo de 2008. Mientras en la Tierra hombres y mujeres expectantes observan los monitores, la Phoenix Lander finaliza un viaje espacial de nueve meses y entra en la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora. Enseñamos al bebé a volar, le dimos todos los conocimientos posibles y ahora tenemos que dejarlo a su aire y que cumpla su cometido. Cualquier aterrizaje en Marte es muy difícil y son seis o siete minutos de caos. Desde la entrada en la atmósfera a la superficie. Los llamamos los siete minutos de terror. Es el tiempo que la Phoenix tiene para reducir su velocidad de 20.000 kilómetros por hora a ocho. De lo contrario, Marte tendrá un nuevo cráter. En ese momento se ponen a prueba años de trabajo. se despliega el paracaídas captado en directo por la Mars Reconnaissance Orbiter. Los propulsores ralentizan el descenso para un aterrizaje casi perfecto cerca del polo norte de Marte. Aterrizó. La Phoenix buscará agua congelada bajo la superficie. Pero, ¿habrá encontrado ya más de lo que se esperaba? Una foto de las patas de apoyo parece mostrar algo que no debería estar ahí. Hay nuevos indicios de que Marte pudo haber tenido vida. Los depósitos minerales demuestran que el agua fluyó por su superficie. Los científicos de la NASA buscan indicios de agua en todos los lugares con más posibilidades. Pero en la primavera de 2008 quizás la encontraron en un lugar inesperado. la Phoenix lander recién llegada cerca del polo norte de Marte tiene algo extraño en una de sus patas. Algunos compañeros creen que son gotas de agua que se forman en el ambiente lo cual resulta extraño porque hace mucho frío. No es lógico que el agua se mantenga estable allí pero podría ser muy salada podría ser salobre y tendría un punto de fusión más bajo. Eso sí es posible. No sé qué eran las gotas de agua que había en la pata de la Phoenix lander o lo que parecían serlo. Los científicos están divididos y en internet abundan las especulaciones pero al final todo queda en conjeduras. El problema es que la imagen que tenemos es borrosa con poca resolución. Sería estupendo tomar una imagen mucho mejor pero al final puede que el caso quede sin explicación. Aunque las gotas de la pata siguen siendo un misterio cuando el brazo robotizado de la Phoenix se excava 5 centímetros en el suelo marciano confirma una predicción ya que encuentra terreno duro y helado que contiene agua congelada. La Mars Odyssey predijo que la Phoenix aterrizaría en un suelo helado con un poco de polvo encima. La Phoenix estuvo allí y lo tocó. Constató datos sobre el terreno. Aunque el equipo de la Phoenix esperaba encontrar agua helada se sorprende por otra cosa que el láser de la sonda detecta en el cielo marciano. Nieve. No nieve de dióxido de carbono sino cristales de agua igual que en la Tierra. En Marte nieva lo cual resulta curioso. La Phoenix primero la vio disiparse en lo alto de la atmósfera y luego caer sobre la superficie para después sublimarse y convertirse de nuevo en gas cuando el sol volvió a salir. Fue una de las primeras veces en que pudimos ver bien el ciclo del agua de la superficie a la atmósfera. En este caso de gas a sólido y luego de sólido a gas. Entre tanto los robots móviles exploran cerca del ecuador. Llamados Spirity Opportunity usan lentes de alta resolución y espectrógrafos para buscar presencia de minerales y formaciones del terreno configuradas por el agua en el pasado remoto de Marte. La jornada del robot marciano empieza cuando el sol sale e ilumina los paneles solares lo que hace que el vehículo despierte. Desde la Tierra se le envían órdenes para marcarle qué debe hacer. Por ejemplo ve 10 metros en línea recta luego para gira 20 grados y toma una panorámica con estos filtros cromáticos en esa dirección. Cerca del remate del día uno de los satélites orbitales de la NASA el Mars Odyssey o el Mars Reconnaissance pasa por encima y sabemos en qué momento lo hará. El robot transmitirá los datos de ese día al satélite y luego este los envía a la Tierra. Y mientras el robot descansa nosotros estudiamos las imágenes y los datos enviados e intentamos averiguar cómo fue la cosa si hizo lo que queríamos o si hizo algo inesperado o si tiene problemas. A principios de 2008 el Spirit muestra indicios de problemas. Su rueda derecha delantera se atasca. Cuando el equipo intenta llevar el vehículo marcha atrás la rueda atascada se hunde varios centímetros en el suelo y encuentra silicio. ¿Dónde encontramos silicio en nuestro planeta? En las zonas hidrotermales. Tal vez ocurre lo mismo en este otro planeta. Así que el entusiasmo por el hallazgo se debe a ese paralelismo con nuestro planeta. Ese dato indica que tal vez esos entornos también existieron en Marte. De hecho el robot Spirit quizás esté parado en uno de ellos ahora mismo cerca de lo que tal vez en un tiempo fue una zona hidrotermal. Fue el típico descubrimiento accidental y plantea una incógnita. ¿Podría tener Marte actividad termal en la actualidad? ¿Sigue Marte caliente en su interior? Desde luego que sí. Es imposible que se haya enfriado del todo. Parte del calor de su acreción de su formación sigue allí. Más el calor de los elementos radiactivos sin duda hay bastante calor dentro de Marte para hacer que se filtren fluidos calientes pero ¿es posible encontrar agua líquida bajo la corteza? Sí. En Yellowstone y en las fuentes termales de todo el planeta una amplia variedad de bacterias se alimentan y crecen en las aguas ricas en minerales y gas. ¿Podrían ser las fuentes termales ocultas el caldo de cultivo de la vida en Marte? Nos encantaría enviar allí instrumentos de sondeo electromagnético porque podrían decirnos si hay líquido bajo la superficie o no entonces lo sabríamos. Mientras los encargados del robot Spirit hacen conjeturas sobre los misterios subterráneos de Marte los de la sonda Fénix hallan otra sorpresa en la superficie. El 2% del suelo alrededor de la Fénix Lander está compuesto de percloratos mezclas de cloro y oxígeno. El hallazgo de percloratos en Marte ha levantado bastante polémica porque en la Tierra es una sustancia muy tóxica. En la Tierra los percloratos se usan como propelentes en los fuegos artificiales y en los cohetes. Fue una sorpresa. Nos preguntamos por qué existirían allí y cómo se formaban. Planteó incógnitas interesantes y no hay respuestas definitivas. Los percloratos se dan de forma natural en lugares como el desierto de Atacama de Chile cuando la radiación ultravioleta del Sol transforma el cloro y el oxígeno. Y en Marte podrían estar ocurriendo reacciones químicas similares en la superficie. No entendemos bien los pormenores del proceso en la Tierra así que imagínense en Marte. El problema de los percloratos es que afectan a algunos experimentos que se realizan para buscar moléculas basadas en el carbono como las de las formas vivas. Algunos científicos han empezado a cuestionar los famosos experimentos hechos por la Viking Lander en 1976. Cuando la Viking aterrizó en la superficie en 1976 no se hallaron indicios de materia orgánica. Una de las teorías recientes dice que si hay percloratos en el suelo podrían haberse destruido los elementos hoy porque ahora sabemos más. Hace unas décadas habría parecido ciencia ficción. Pero ahora sabemos que en la Tierra algunas bacterias se apiñan en torno a chimeneas termales del fondo del mar. otras prosperan en bolsas de agua líquida situadas a casi cuatro metros bajo el hielo antártico. Nuestra información sobre la vida microbiana de la Tierra ha aumentado tanto que creo que es posible que en algún momento en Marte haya habido algún tipo de vida primitiva. Cien descubiertos. ¿Sobrevivió la vida marciana a un ataque apocalíptico? ¿Son los marcianos microbios o monstruos? A continuación veremos las respuestas a todas esas incógnitas. El universo, Marte, las nuevas pruebas. Creo que podemos enviar a los humanos a la órbita a Marte y volverlos a la Tierra y el lanzamiento a Marte va a seguir. Cuando aterricemos en Marte, tal vez haya miles de millones de marcianos esperándonos. Solo que probablemente no tendrán este aspecto ni este, sino este otro. Microbios. Bacterias que evolucionaron para sobrevivir en un planeta con un 1% de la presión atmosférica terrestre. Un mundo árido donde las temperaturas pueden descender hasta los 104 grados centígrados bajo cero. aunque en la superficie de Marte las condiciones sean tan duras, bajo ella pueden darse mejores condiciones para la vida microbiana. ¿Hay vida en Marte? Hace cosa de una década. Mi respuesta habría sido muy distinta a la de hoy. Al principio todo era oscuridad y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos Universo. ¿Dónde están los marcianos? ¿En la superficie tóxica del planeta rojo? ¿O en los depósitos de agua reciente?